¿Qué es la transmisión digital abierta? ¿Qué es la transmisión digital abierta? A partir de esto tomamos la decisión de no entregar a ninguna persona a la cárcel y por lo tanto salir momentáneamente del aire. Responsabilizamos de esto a la empresa multinacional Procejo, que inició esta causa penal e impulsó una persecución jurídica y policial, siendo ellos los que usan ilegítimamente el espectro. Al juez Martínez Di Giorgi, que llevó adelante el primer secuestro de los equipos en el 2015 y hoy continúa respondiendo a las presiones de dicha empresa al sacarnos del aire. Por último, responsabilizamos al ENACOM por no llevar adelante las políticas correspondientes a su función para que este conflicto se resuelva a un favor de la comunicación. Exigimos que se retire esta causa penal y se resuelva el conflicto por vías administrativas, y así dejar de tener el peligro inminente de una persona presa por hacer comunicación comunitaria, alternativa y popular. Queremos la resolución de esta disputa. Por lo tanto, también exigimos al ENACOM que encuentre una figura legal que nos permita poder seguir transmitiendo, y dejar de estar en un estado de vulnerabilidad permanente y en peligro de allanamiento constante. Basta de seguir beneficiando a las empresas privadas por sobre el campo popular. Basta de hacer de la comunicación un negocio y una mercancía. Antena Negra TV no se apaga. Continuamos la transmisión por el streaming en www.antenanegra.tv.com.ar